Bien amigos, acá ya estoy en otro sitio Es zona de Cotabargueto, de esta zona Pero ahora les voy a mostrar una cosa muy importante por acá Antes era un camino grande acá, Herradura Y donde ahí acá encontramos una cosa, mira Unas huellas en piedra Y vamos a ver, pero con el tiempo se habrá enterrado Mira esto, vamos a limpiarlo Esto, vamos a limpiarlo y esto está A ver, algo increíble estas huellas que han quedado Hace años, esto pareciera que una mula se hubiera metido como en barro Una huella, y acá adelante es un, parece un pie de una persona También, como pisaría en un barro también vamos a limpiar Pero yo sé que nadie ha tomado interés en estas cosas Pero yo estoy haciendo esto porque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!